El olvido que seremos, la película colombiana de Fernando Trueba y la cinta guatemalteca dirigida por Jairo Bustamante, La Llorona, lideran con 11 nominaciones la octava edición de los Premios Platino. En el apartado televisivo, Patria ha obtenido cinco candidaturas, mientras que la serie colombiana El robo del siglo y la española La casa de papel comparten cuatro nominaciones, mismo número que la miniserie para Netflix dirigida por Manuel Caro, Alguien tiene que morir. Me da mucha emoción que Cecilia Suárez repita nominación después de haberse llevado dos premios por La casa de las flores, una serie que nos ha dado muchísimas satisfacciones y bueno, la gran sorpresa es Alguien tiene que morir, una miniserie que hicimos el año pasado y que también ha alcanzado tres nominaciones para sus actores y nominación a mejor serie, eso para mí es un gozo, una celebración. En el marco del Día de Iberoamérica, el 19 de julio, la gala de nominaciones celebrada en el Ayuntamiento de Madrid, estrenó el nuevo himno iberoamericano compuesto por Lucas Vidal, con el que se pretende estrechar los lazos y fomentar la hermandad de los estados. El compositor madrileño y el presidente ejecutivo de los premios Platino y presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, desgranan el proyecto. Lo asumí con mucha responsabilidad y mucho respeto a todos los países de Iberoamérica. Lo que sí tenía claro era que hubiera una línea melódica que dijera Iberoamérica, entonces qué mejor que el ritmo de Iberoamérica, Iberoamérica, Iberoamérica y a partir de esa idea musical pues fui creando el himno de Iberoamérica. Un himno magnífico, creo que es una buena idea, creo que todos los países iberoamericanos deben estar unidos por la misma música y esperemos que dentro de poco sea muy natural escuchar este himno en todos los países de Iberoamérica, incluido España y Portugal. El próximo 3 de octubre Madrid volverá a acoger los premios Platino, una cita que pone en valor a la industria del cine y el audiovisual iberoamericano y que será retransmitida por 19 televisiones del mundo para celebrar por todo lo alto una nueva fiesta del séptimo arte.